El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el Reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os excluyan, y os insulten, y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Ay, si todo el mundo habla bien de vosotros, eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, esto es el mundo al revés. Porque nosotros creemos que somos dichosos cuando todo nos va bien. Y aquí la Escritura, la palabra de Jesucristo, la sabiduría encarnada, dice al revés. Sobre todo, cuando os excluyan, os insulten, os odien por causa de mi nombre. O sea, si siendo cristianos, haciendo lo que Dios quiere, os insultan, os toman por malos, vais por buen camino. Nosotros creemos al revés, ¿no? Si todo el mundo te aprecia y todo el mundo, pues te alaba, pues creemos que estamos en el buen camino. Pues resulta que no. Sobre todo en el seguimiento de Cristo, cuando es radical, que pones toda tu vida, se suelen levantar unas fuerzas tremendas. Dentro del mismo, o sea, digamos que sucede ahora, dentro de la misma iglesia, serás perseguido. Como le pasaron a tantos reformadores, tantos, los que han reformado las órdenes religiosas, tantos santos que iniciaron algo nuevo, perseguidos, perseguidos, perseguidos. Recuerdo, ahora que hicieron doctor de la iglesia a San Juan de Ávila, pues que lo tuvieron no sé cuántas veces preso por la Inquisición, pues porque lo que decía, pues claro, era diferente a lo que se solía predicar. Y hablaba del amor esponsal que Dios tenía con su pueblo, de esposo. Y eso le rechinaba, porque era un tiempo a lo mejor que eran muy legalistas y que la ley era más importante que el amor. Lo mismo le pasó a San Ignacio de Loyola, a Santa Teresa de Ávila, a todos los que han seguido un camino radical de seguimiento a Jesucristo. O sea, radical siempre viene de raíz. Ha ido a la raíz a unirse a Jesucristo que han sido perseguidos. ¿Tú hoy cómo te encuentras delante de esta palabra? Eres bienaventurado, o sea, dichoso, porque dice, eres pobre, te sientes que necesitas de Dios, carente de tantas cosas, que en este mundo, pues no encuentras tu paz en las cosas de este mundo. Y entonces la estás buscando en el Señor. Bienaventurado, dice. Bienaventurado si tenéis hambre. Hambre física, pero sobre todo hambre del Señor, de la justicia divina, de querer que el reino de Dios esté ya aquí entre nosotros. Pero a lo mejor también, pues eres de los que está entretenido en las cosas de este mundo, y eres rico, y estás apegado a las riquezas, riquezas materiales, o a las que todo el mundo te alabe, todo el mundo piense, o sea, que tú seas el primero en este mundo. Los que estáis saciados ya, ¿no? Saciados. Ya, no necesito a Dios, no necesito para nada, yo puedo seguir mi vida, y exista Dios o no exista, me da igual. Porque yo ya tengo todo lo que necesito. O vives en esta risa, ¿no? Risa que siempre de, a nivel, la risa fácil, ¿no? La de la juerga, la que, lo que me, lo que me pone alegre y contento, son las trivialidades de este mundo, las que son vanidades, cazas de vientos. Pero para ti son como lo más importante. Señor, aquí nos da una palabra, porque dice, es el mundo al revés. Lo que dice el mundo es lo contrario que dice Dios. Espero que hoy puedas entrar en las bienaventuranzas, que tú seas bendito, seas realmente el que dichoso, porque ya ahora ya sabes que lo tienes todo, todo en Dios. Y un día lo gozaremos plenamente, sin interrupción, sin variedad, pleno. Ahora es este tiempo, en el que el Señor nos invita a buscarle, a ver nuestra pobreza, ver que nosotros no nos bastamos, necesitamos del Señor. Entrar en la humildad de la historia, como el Señor también nos va purificando con la historia. Los años también sirven para darte un discernimiento, una sabiduría. Tú piensas ahora diferente que cuando eras joven. Piensas diferente porque ves la trayectoria de tu vida, ves la precariedad de tu cuerpo, ves que tus amigos, amigas, ya muchos ya han pasado. Lo ves todo diferente. Es el momento de mirar al Señor y decir, tú, Señor, eres mi fuerza. Tú, Señor, eres mi esperanza. En ti encuentro todo lo que yo necesito. Soy pobre, pero contigo lo tengo todo. Pues vamos a llenarnos de Cristo, porque en la Eucaristía es para eso. Que el Señor te llene de toda su gracia, de su amor. Decía al inicio que el Señor quiere llenarte con todas las gracias. No es avaro, él no es agarrado. Él quiere dar todo. ¿Cuánto vas a acoger hoy? ¿Cuánta gracia te vas a quedar que transforme tu vida? Pues entremos en la fe y lo descubriremos. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Gracias por ver el video